¡Que se sienta mi Ariel Pérez! Avidarmos 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 Anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti. Tuviste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un potro cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, es por tu causa que sufre, que los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y vacía, que se sienta, es por tu causa que sufre. Por unas monedas, cambiaste mi vida, dejaste de lado lo que yo te di. Por unas monedas, te olvidas de todo lo que yo a mi modo te hice vivir. Por unas monedas, humillas mi vida, si no valgo nada, vete ya de aquí. Por unas monedas, no cambió mi orgullo, he de hacerme a un lado y te dejo ir. ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece que yo no te di. Reconoce que fuiste feliz, ten cuidado y no siempre es así. ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece que yo no te di. Reconoce que fuiste feliz, ten cuidado y no siempre es así. Por unas monedas, te has hecho que ahora, yo también mi vida, tengo que partir. Por un lleno a ver, corazón que lo siente. Lo dice la gente, lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón. Por un lleno a ver, corazón que lo siente. Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón. Dicen que te dio un abrazo, que besó tu boca y mucho más. Pero yo no soy celoso, sé que eso no es verdad. Como yo no he visto nada, canto alegre mi refrán. Ojos que no ven, corazón que lo siente. Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón. Ojos que no ven, corazón que lo siente. Lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón. Vamos a bailar, que tropilote los agarrados. Para que se sienta, este es el ritmo de los agarrados. Movilito, movilito, juntito, todos juntitos. De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito. Movilito, movilito, juntito, todos juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, cual mi sorpresa. Yo no sabía que había una fiesta. Me vi tomando, me andí con coca. Bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era. Pero bailando era una fiera. Bailamos mucho y como broche. Pasamos juntos toda la noche. Movilito, movilito, juntito, todos juntitos. De tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito. Movilito, movilito, juntito, todos juntitos. De mi como sale uno cuando bailas junto a mí. Este es el ritmo de los agarrados. Me gusta la parrandera, jugador, sí, señores. Me gusta la parranda y bailar. Me gustan las mujeres y amar. Mover el esqueleto y gozar. El vino y la cerveza tomar. Me gusta la parranda y bailar. Me gusta la guitarra y cantar. Mover el esqueleto y gozar. Me gustan las mujeres y amar. Yo soy un tiro al aire. A mí me gustan todas que voy a ser. Chicas quiero tener. Y no quiero beber. Soy un aventurero. Que solo busca amor y felicidad. Siempre quiero reír. Siempre quiero cantar. Me gusta la parranda y bailar. Me gustan las mujeres y amar. Mover el esqueleto y gozar. El vino y la cerveza tomar. Me gusta la parranda y bailar. Me gusta la guitarra y cantar. Mover el esqueleto y gozar. El vino y la cerveza tomar. Mover el esqueleto y gozar. Fueron lágrimas que te lloré. Al ritmo de la lluvia las dejé caer. Para que fueran junto a ti. La música del cielo empezó a llegar. Cuando yo lloré por ti. Mis lágrimas y gotas quisieron cantar. Al ritmo de la lluvia. Lluvia, ve y dile que la esperaré. Aunque ella no quiera regresar a mí. Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. La música del cielo empezó a llegar. Cuando yo lloré por ti. Mis lágrimas y gotas quisieron cantar. Al ritmo de la lluvia. Al ritmo de los abelardos. No puedo entender por qué te marchaste dejando tan solo tristeza y dolor. Si tú me jurabas que mucho me amabas y que yo era el dueño de tu corazón. Pero me doy cuenta que solo fingías que no me tenías amor de verdad. Pues lleva tu cuerpo un alma tan fría. Que finge cariño para lastimar. De tanto amarte tengo miedo quisiera olvidarte pero no puedo. Sería más fácil llegar al cielo que a tu corazón de hielo. Es mi beso es un poco, es un poco, poco. Cuatro besos ya sonando y te beso mucho más, mucho más. Pero vamos, no te eches atrás, necesito mucho más Más de tu sonrisa, más de tus caricias, mucho, mucho, mucho más El amor no es solo darte un beso, el amor es más que eso Quiero que me mimes y que me sonrías mucho más Es un beso, es un poco, es un poco, poco Cuatro besos te ha sonado y te beso mucho más Mucho más Siete, ocho, nueve, diez, fuera Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Fuera de esta pelea, la corona tiene sueños Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Fuera de esta pelea, la corona tiene sueños Este combate se ha terminado Con esta cuenta cada uno por su lado Perdiste puntos, me equivocaste Si me fallaste, punto y aparte Fuera, fuera, fuera de mis sueños Fuera de esta pelea, la corona tiene sueños Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Fuera de esta pelea, la corona tiene sueños Hora de mi Richard, no entiendes razones Siete, ocho, nueve, diez, fuera Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Después de esta pelea, la corona tiene sueños Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Después de esta pelea, la corona tiene sueños Algunas veces te he perdonado Pero otras veces la campana te ha salvado Que todo esto te quede claro Un golpe bajo no me ha tirado ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Fuera de mi vida, fuera de mis sueños Después de esta pelea, la corona tiene sueños Fuera de mi vida, fuera de mi sueño, después de esta pelea la corona tiene suerte.